¿Dónde y por dónde leer la novela ligera de Mushoku Tensei en español completamente gratis y online tras el final de la segunda temporada de anime? Te lo explico todo. A ver, y el que quiera ir directamente al grano ya os digo yo que tenéis que empezar a leer por la novela ligera número 13. Hay un total de 26. Tenéis que empezar a leer de la novela número 13. La segunda temporada del anime justo adapta hasta el volumen número 12 por completo. Así que tenéis que empezar a leer a partir del volumen número 13. Ahora os explico dónde leerla. Tenéis que pulsar el link que hay en la descripción, el cual os redireccionará a la página web que estáis viendo en pantalla. Es muy, muy sencillo. Seleccionamos el volumen número 13, aunque ya está seleccionado de antemano. Cargará y aquí lo tenemos. Simplemente tenemos que darle aquí y vamos pasando página. Si queréis verlo más grande no hay ningún problema. Se puede ampliar, se puede poner así las hojas, se puede ver como queráis. Y vais pasando las hojas. Es totalmente gratis y en español. Y está absolutamente todo. Están absolutamente todos los volúmenes traducidos. Si te ha gustado el vídeo deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente...